a ver a ver ya va a salir la luz a ver adiós ay lupe a ver a ver ay 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Ah! De nada, madre ¡Se metió! ¡Hola! ¡A ver qué les va a ir dando! ¡Hola! ¡Hola, Trea! ¡Ay! ¡Ya vamos! ¡Hay que buscar a Lupe! ¡Pero si, pero! ¡Págale! Ahorita que empezamos por cosas padres les tomamos foto ¡No, tenés! ¡Está por aquí! ¡Estás bien mendiga la Lupe! ¿Y dónde está Jimena? ¡No, mamá! ¡Ah! Sí, son ya, mamá! ¡No, mamá! ¡No me quiero estar por aquí! ¿Me quedan dulces? ¡Sí! ¡Pide todos los que quieran! ¡Pide todos los que quieran! ¡A ver! ¡Ya se acabaron! ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí todavía falta un minuto! ¡A ver, padre! ¡Hola! ¡No pasa nada, Dera! ¡Diviertete! ¿Y dónde está Jimena? ¿Dónde están Jimena? ¡Allá! ¡Ay! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡No se separen! ¡A ver... ¡A ver... ¡A ver, sepárense ustedes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ahora voy a la vacuna a ver